FENÓMENOS ASTRONÓMICOS Para las personas amantes de los fenómenos astronómicos, el próximo 14 y 15 de abril del 2014, ocurrirá el primero de un grupo de cuatro, es decir, una tretada de eclipses lunares totales que se conjugarán entre el 2014 y 2015. Un eclipse total de luna ocurre cuando la luna pasa completamente a través de la oscura sombra de la Tierra, o zona umbral. Durante este tipo de eclipse, la luna se pondrá gradualmente más oscura y tomará un color rojo oxidado o sangre. El eclipse será visible en la mayor parte de América del Norte, América del Sur y Australia. El 15 de abril se verá también en la costa occidental del hemisferio sur, así que Chile, parte de Argentina, todo Ecuador, parte de Colombia, toda Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y las islas del Pacífico serán los privilegiados con la visión completa. A continuación les mostraré una lista de los países en donde se podrá ver el eclipse total lunar. A continuación les mostraré una lista de los países en donde se podrá ver parte del eclipse total lunar. La siguiente animación muestra donde este eclipse es visible durante la noche, representada por la ola oscura que se mueve lentamente a través de la superficie de la Tierra. Las áreas oscuras en la animación son aproximadamente las que se puede ver la luna y por lo tanto también el eclipse. Los eclipses lunares se ven aproximadamente el mismo en todo el mundo y suceden al mismo tiempo. Las horas que se muestran pueden ser un minuto o dos de los tiempos reales. En nuestra página transmitiremos en vivo el eclipse total lunar. En los próximos días publicaremos la información.